Hola Tigres, soy Coach Valderrama otra vez con Coach Martínez. Ahora vamos a hacer la actividad de la pista de obstáculos en casa. Pide permiso a tus papás antes de ir a tocar los objetos que te voy a pedir. Puedes ir a buscar almohadas, las almohadas con las que te acuestas, cojines que tengan tus papás en los sillones o en las sillas de patio de afuera o en el portal. Si tienen cojines los puedes traer para usar, pero pregúntale a tus papás primero. También otras cosas que puedes traer son peluches. Los peluches, los ositos, los caballitos que tú tengas en casa también los puedes traer para la actividad. Aquí tenemos estos peluches que son dinosaurios. Un pulpo y diferentes peluches aquí que te voy a demostrar. Los cojines, las almohadas, lo que vas a hacer o los peluches, vas a poder ponerlas en una línea, una línea recta. ¿Ok? Recuerda, tienes que tener un espacio abierto, puede ser en la cocina, en la sala o quizás si puedes salirte afuera, también lo puedes hacer. Pero asegúrate de que puedas hacer una pista de obstáculos que puede ser en figura de un círculo, un cuadrado o un rectángulo. ¿Ok? Cuando pongas tus peluches para empezar tu pista de obstáculos, tú puedes empezar y brincar. Porque recuerda, lo que estamos aprendiendo es sobre brincar y caer. Entonces puedes brincar entre los obstáculos o con los dos pies o puedes brincar por uno. Y balancearte para no caerte. Ten mucho cuidado. Puedes ir más lento, puedes ir más rápido, depende tu paso. ¿Ok? Pero ten cuidado. Recuerda de balancearte bien para que no te caigas. Ahora, otra actividad que tú puedes hacer en casa es si tienes dos sillas. También, si tienes una cinta adhesiva o un cordón o un listón, lo que puedes hacer es ponerle la cinta adhesiva en una pata de la silla y le puedes poner la cinta adhesiva en el otro lado. Y cuando tú llegues a esta parte de tu obstáculo, tú puedes ir y prepararte para brincar. Recuerda, la sentadilla en el aire, brazos de cohete y elevarte. ¿Ok? Ten mucho cuidado. Si la tienes que poner, la puedes poner más abajo si está muy alta. La otra, puedes ponerla más abajo si necesitas que no esté muy alta. O el listón o el cordón que le pusiste puede estar más abajo. ¿Ok? La siguiente actividad que tú puedes hacer es con hojas de papel. ¿Ok? Si tienes hojas de papel, tú las puedes hacer en tiras. Cortarla en tiras y ponerlas aquí en el piso en una línea recta. ¿Ok? Aquí vamos a brincar, saltar a distancia. Vamos a empezar de un lado. Y recuerda, vas a tener tu sentadilla en el aire, brazos de cohete y te vas a elevar. ¿Ok? Como una nave espacial. Y donde caigas, tú vas a agacharte y vas a marcar en la hoja donde tú caíste. ¿Ok? Esta fue tu primera vez. Vas a regresar y vas a hacerlo otra vez para ver si puedes llegar más lejos. ¿Ok? Recuerda, usa tus brazos para que puedas elevarte más. ¿Ok? Tu sentadilla en el aire, brazos de cohete y despegar como tu nave espacial. Mira, mira, llegué hasta acá al final porque usé mis brazos para elevarme más y moverme más lejos. ¿Ok? Esta actividad la puedes hacer en tu casa con tu familia. Puedes desafiar a tus hermanos más grandes, a los más chiquitos, a tus papás, a tus tías, a tus primos. ¿Ok? Entonces, para que miren quiénes son los que brincan más lejos. ¿Ok? Estas son algunas actividades que ustedes pueden hacer en casa para saltar y caer. Asegúrense, estudiantes, de que su pista de obstáculos esté en un lugar donde no haya muebles con esquinas filosas para que no se vayan a caer y pegar. Entonces, asegúrense que esté en un espacio abierto para que no se lastigen. ¿Ok? Nos vemos pronto.